¡Suscríbete al canal! Todo bien, gracias a Dios. Qué gusto saludarlos. Tenía años de no saber de ustedes. ¿Qué andan haciendo? Y andamos en este momento sin girar, pero usualmente veníamos girando, girando palo y palo. Y la verdad que veníamos tocando muchísimo. Había unos proyectos divinos. Pero bueno, la pandemia nos ha parado a todos, sobre todo lo que es toda la parte de música y toda la parte de Joss en vivo. Así que acá diseñando un show en streaming, que va a ser un show muy especial. Que es meterte adentro de lo que es el asado de fin de año de Los Pericos. Que se hace en un lugar muy particular, el funcionista nuestro. Y entonces, bueno, lo planteamos como que te metas adentro de la intimidad de Los Pericos. Y en cuatro sets diferentes, con diferentes instrumentaciones y diferentes músicas, va a ser un viaje musical por la historia de Los Pericos en diferentes lugares. Así que me parece que va a estar muy bueno. Y a diferencia de lo que es un streaming normal, que parece un show de televisión, pero hecho así. Esto es en un campo, en un lugar con diferentes lugares y donde vos estás a sentir parte del asado. Excelente. Esto es el viernes 16 de octubre, compadre. Ya este viernes, literal, en menos de una semana. Ya estamos ahí y bueno, nada, va a estar muy bueno. Sé que va a haber una interacción con la gente en algún momento. Vamos a contestar también preguntas. Y nada, van a entrar realmente a la intimidad de lo que es Los Pericos, cómo vivimos. Pero sobre todo la ambientación que tiene cada uno de estos lugares es muy particular. Para el que no nos vio nunca va a haber hits, va a haber canciones de Rey, en DF, en Guadalajara, en todos los lugares que vamos. Va a haber muchos temas al lado B, canciones que no hemos tocado nunca en vivo. Y algunas versiones raras de algunos clásicos que van a ser únicas e irrepetibles. Excelente. 16 de octubre, a través de la plataforma de Ticketmaster Live. ¿Este va a ser el primer en vivo que hacen ustedes en estas épocas de pandemia? Mira, hicimos en el marco de lo que acá es un festival importante, llama Cosquín Rock. Hace dos meses, un vivo que es muy lindo, con invitados, muy lindo, pero bueno, era otro concepto y es más como show televisivo. Esto es como que te metes adentro de... O sea, aprendimos de algunas cosas que nos parecía que podíamos hacer diferente y que es muy diferente ver un show en vivo que ver un show de tu casa. Entonces, esto está planteado para verlo de tu casa y salir una hora y media, meterte en otro mundo, estar ahí adentro de ese asado, estar como con amigos, disfrutando en un fogón con canciones, después en unas cañas, con una parte como tecno, loca, muy buena. No sé, no quiero spoilear mucho, no quiero anticipar mucho, pero es un viaje muy lindo. Cuando ustedes cumplieron 30 años de carrera, hicieron un disco increíble llamado 3000 vivos, donde participó Carla Morrison, el doctor Shenka, Ciro Martínez y los persas, la banda Magic. Para este en vivo ahora del viernes 16 de octubre, ¿va a haber algunos invitados o es sorpresa? No, 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 acá no hay invitados, no hay invitados. Están solamente nuestros vientos, porque la idea no es hacer algo, o sea, con los invitados, como acá en la Argentina hay unos protocolos muy importantes, encerrados, tiene que haber una distancia reglamentaria, tiene que haber espacio al aire libre, por eso también pensamos en este lugar, ¿no?, que es al aire libre. Teníamos que poner como toda una cosa vía satélite o que estuviera pregrabado con un invitado, porque es muy difícil si no la interacción, pero no. Igual hay versiones que son únicas e irrepetibles, ya te digo, son versiones muy jugadas, hechas que no se pueden hacer en vivo, que son para ser así y para que la gente lo disfrute de la casa. Y en parte por eso se llama Asado con Amigos, un show irrepetible. Por favor, mi querido Willy, invita a la raza a que te vean ahí en la plataforma Ticketmaster Live, que consigan sus entradas, porque va a valer mucho la pena. Bueno, acá desde Argentina, los pericos invitándolos, el día 16, 22 horas de Argentina, va a ser un viaje único e irrepetible, seguramente el año que viene nos veremos, nos dirán, uy, yo estuve en ese show de la pandemia y en ese momento, la verdad, nos vamos a reír de todo esto y es una hora y media de salir de esta realidad, de meterte dentro de un lugar hermoso, con diferentes ambientaciones. Es un show único, el repertorio es único, las versiones son únicas y la verdad creo que está muy logré, así que es único e irrepetible. Lo primero que vamos a hacer apenas se levante todo allá y acá es subirnos a un avión e irnos para allá a tocar, así que nada, estamos, igual hay que intentar valorar las cosas que tenemos y seguramente volveremos con mucha más fuerza y muchas más ganas y ahora a disfrutarlo del 16 que va a estar divino y a mantenernos tranquilos, seguros y disfrutar de la familia. Excelente, muchas gracias mi Willy, te mando muchos abrazos, salúdame a mi tocayo, salúdame a Juanchi, por favor, y a toda la banda. Muchas gracias, un abrazo muy grande y nos vemos el 16. Sí señor, un abrazote hasta Argentina, ánimo. ¡Gracias!